Bueno, buenas tardes, yo soy Gerardo, profesor de Nueva Lengua en la Escuela de Español en Medellín. Hoy vamos a explicar uno de los casos más extraños de ser y estar, que algunas veces es muy complicado para los estudiantes. Bien, el caso de ser y estar. Bueno, para descripciones, muchas veces nos preguntamos, ¿es correcto decir soy alto o estoy alto? ¿Cuál es la forma correcta? Pues la verdad es que las dos formas son correctas. Simplemente en este caso hablamos de una descripción. Superficial. Significa que es la primera vez que veo a una persona, por ejemplo. Es posible decir que este hombre es alto, ¿sí? Pero no tengo información del proceso de su vida. En este caso es posible decir, ¿sí? Que hay un proceso, por eso es posible decir que hay una descripción. En este caso es posible decir que yo conozco a Roberta, por ejemplo. Como conozco a Roberta, puedo decir en una comparación cómo era Roberta hace 10 años y cómo es ahora. Si hace 10 años, Roberta era más pequeña y ahora es más alta, puedo expresar entonces de esta forma. Y aquí expresamos el proceso. Entonces, los dos casos son posibles. La primera vez que veo a Roberta es una mujer alta. Pero si hay un proceso, entonces ahora está muy alta. Esta es una pequeña explicación de las descripciones con ser y estar. Con mucho gusto para ustedes. Buena tarde.